Hey chicos, que onda? Es un gameplay chicos jugando con Kuna, Kuna20, el creador de contenido de Suba, el youtuber, así que vamos a estar aquí, estoy un poco apagado, lo que pasa es que es muy de noche entonces no puedo gritar, vale? Así que vamos a ver que pasa en esta partida, aquí está Kuna al parecer, este es Kuna, se llama suscríbete, hubiera puesto el chat de voz, lo que pasa es que no se me ocurrió en el momento Vamos a ver si aparece otro muerto y ahorita pongo uno con chat de voz para que lo escuchen al poderosísimo Kuna, le estoy ayudando a grabar unos videos, así que vamos a ver que pasa Solo vamos a hacer las misiones así como normalmente las hacemos, ya sé que es Dona el asesino, lo que pasa es que no lo quieren botar, no sé por qué Estamos aquí, yo soy detective, los pongo en situación, estamos haciendo misiones épicas, vale vamos a hacer esta misión, vamos a ganar seguramente por misiones Ok, ahí vamos Vale, 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 ya está, ya lo tengo todo Ah, muy bien Y tienes al asesino también Sí, el asesino lo tengo clarísimo Pa' tu casa Está muy bien, o sea, el mapa está muy bien recreado la verdad, mejor de lo que me esperaba Sí, de hecho, sí me gustó, lo que pasa es que habían prometido otro mapa, ¿sabes? No, de un barco pirata y pues que metieran este, pues es como que, bueno, está bien, o sea, está bueno, sí me gusta Es algo nuevo, pero bueno, no era lo que prometieron ¿Qué tal es en comparación a los otros mapas? O sea, es el más pequeño, el más grande No, 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 es el más grande, ¿sabes? Porque, bueno, es que en el hotel, hay un mapa de un hotel, no sé si sabías Sí Allí hay un elevador y hay unas escaleras, entonces puedes ir a tres niveles nada más, o sea, hay tres niveles en ese mapa Y, pero todos muy lineales y muy chiquitos, en cambio este es un poco más grande Y pues tiene como cinco zonas, ¿sabes? O sea, abajo, la derecha, arriba y a la izquierda La sabana, las junglas, el centro y arriba, el museo, sí Sí, 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 entonces es mucho más grande y el único defecto que le he visto es que cuando apagan las luces, cuando sabotean, pues está muy lejos, o sea, está hasta la, hasta menos a la derecha, ¿sabes? Hasta la esquina del mapa Sí, lo he visto, lo he visto, sí, sí Entonces eso es un defecto porque, pues tenemos que correr hasta allá para, para prender las luces Pero muy bien el mapa, la verdad No, dona Si quieres vamos a jugar una más y la voy a grabar, ¿sabes? Dale, sí, dale, si quieres O sea, una partida ya seria También os digo que yo no tengo mucha idea, eh, llevo mucho sin jugar Suspect Vayamos a ello Buena suerte Sí, 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 no sé quién dijo, pero sí se escucha Ok, hacemos esta misión Vale Uy, ok Bueno Estamos aquí, chicos Grabando una partidilla A ver quién es el asesino La verdad no tengo ni idea de quién sea Pero está jugando con nosotros el cuna Cuna 20 Ah, mira, ahí está, de hecho Ok ¿Tú eres el asesino? No Estoy viendo el mapa Me han salido misiones nuevas Ah, sí, sí, sí Cada vez salen más nuevas, diferentes Pero esto, ¿esto qué es? No entiendo Es un tótem, ¿no? Sí, 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 sí Sí, vas cambiando, vas tirando Sí, sí Hagamos misiones, chicos Mira, aquí hay la misión del hipopótamo El duque, o sea, el duque ese Está increíble Ostras, este es Tony Sí, es Tony ¿También sale en Suba? Sí, 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 sí ¿Y esto qué hay que hacer aquí? Una huella, vale, vale Ok, ya arreglamos las luces Guau, todavía estoy entendiendo cosas ahora Hay un montón de referencias Vale, voy a hacer misiones por acá Vale, yo voy al museo también Ok, ya hacemos esta misión, chicos Voy para abajo ¿No hay muertos? Parece que no Ok Ok Miren, por aquí tengo una misión Aquí arriba Creo que es la de la caña de pescar Como me mates Te mato yo a ti, eh Uy, tío He pescado un zapato de estos, macho No me lo creo Vamos a ver, por favor Esto es muy difícil, eh Vale, vale, vale Va a un cofre de madera, ¿sabes? Eh, no me lo creo Las bombas Hay que desactivarlas Si no, se acaba la partida Cuidado, cuidado, cuidado Ya, ya, ya Por eso Eso sí que me acuerdo Eso sí que me acuerdo Vale, 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 vale Ok Hacemos esta misión del hielo Del glaciar Vale Ya la terminamos Uy, 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 uy ¿Qué pasa? Ah, no murió nadie Vale, vale No, sonó la Sonó la campana Chipi ¿Soy el único que está haciendo misiones? ¿En serio? Yo, yo también soy asesino Sí, sí, o sea, yo también Dos misiones Sí, se te oye, Emil Un poquito bajito Pero se te escucha, sí Se me buggeó el juego Dice el conejo No me dejas hacer misiones Eh, no será que eres el asesino, ¿no? ¿Seguro es el asesino? Sí, sí, sí Nooo Chipi Lo que pasa es que Si te toca asesino No puedes hacer misiones No, la has liado, Adrián La has liado La has liado Nooo No te creo Como sea el asesino Menos 5 de IQ, Adrián Creo que no Si a mí que me tocase asesino No me dejaba hacer misiones Me marcaba una misión Y no me dejaba Pues claro De eso se trata Solo los invitados Pueden hacer misiones No, Adrián Adrián sí que Yo creo que es la buggea de verdad Porque no Ni vota Ni siquiera Sí, yo creo que sí ¿Quién lo votó? Pues yo Yo lo he votado a él Ah, cona Qué conveniente, eh Qué conveniente Lo votasteis todos No manches Lo sacaron porque se buggeó Nooo Y sonó la campana What? No, me lo creo O sea, ¿por qué lo votan? ¿Por qué lo votan? Ok, arreglamos las luces ¿Qué pasó? Ok, vamos para acá Seguramente Seguramente es cuna Seguramente es cuna, chicos Seguramente es cuna Lo que pasa es que Oh, aquí está No, estoy haciendo misiones ¿Seguro? Segurísimo A ver, dime algo ¿Qué misiones estabas haciendo? Esta es de un tótem Que hay que ir girando la cabeza Eso es cierto Muy bien ¿Ves? Te creo, te creo Oh, no sé si reportarlo No sé si reportarlo No, sabotear las luces Sabotear las luces Sabotear las luces Lo voy a dejar ahí Ok, vamos a arreglar las luces Hey Duque, las luces Ah, está esperando mi café En un minuto sale Ok, vamos a checar si hay muertos Oye, Emil Aquí se checa si hay muertos No sé si saben jugar Pero Pero Mira, mira Acá, ven, ven, ven Aquí, en este librito Puedes checar si hay muertos Ya se murió Ya se murió el Jade Sí, sí, ya lo vi En el Jade es cuna Ok Es que Yo jugué este juego ¿Sabes? Cuando salió en la beta Ah, ya Y luego de ahí lo destruí Ah, ok, ok No son jugadores experimentados Bueno, no soy jugador experimentado Pero Pero Lo jugué cuando salió la beta Eh, mi café Uy ¿Ya salió tu café? Sí Oigan Este, cuna está muerto ¿Qué hacemos? Es Emil Fue Emil Fue Emil Ah, que solo quedamos dos Sí, sí Quedamos nosotros tres Fue Emil ¿Cómo sabes? ¿Lo viste? No No, si yo arreglé dos Por Nick ¿Qué? ¿Qué? Por Nick Yo arreglé dos La, la, la La, la La, la La, la La, la Bueno, miren Bueno, miren, voy a sonar la campana Chicos, alguien ha asesinado a cuna 20 Y tienen que confesar ahora mismo Si no, bloqueadísimos Yo no fui porque estaba esperando mi cafecito Eh, sí, muy sospechoso que no haya sido arreglar las luces, Duque O sea, zorro loco Porque, o sea, yo, yo iba para las luces, ¿sabes? Yo fui a arreglar la, la luz Ganamos Ay, Duque me bota Y me bota No me había dicho que era Emil Y me bota ¿Pero por qué me bota? Pobre cuna, ya está todo muerto Seguramente está aburridísimo, eh Muertísimo Aburridísimo y muertísimo porque no está jugando Pobre cuna Él estaba emocionadísimo con, con el nuevo mapa Y con las skins y con todo eso Que yo no entiendo muy bien, pero Pero yo lo escuchaba Ey, 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 ey Se están secreteando Se están secreteando Claro que era yo Claro que era yo Claro que era yo ¿Cómo lo sabía, eh? Sí, elegí un ticket Es que puedes elegir ser asesino Qué mal me olía que me fuera subiendo a todas partes Estaba haciendo mis misiones Claro Claro, claro Las misiones No lo he visto hacer ni una, ¿sabes? Yo estaba centrado en hacer las misiones Y acabar antes Y bueno, ya sabes que ese fue el video de hoy Así que aquí a la derecha te voy a dejar un video Para que lo veas Si aquí a la izquierda mi cara Para que te suscribas ahí Y seas feliz Y nos vemos en la siguiente, ¿vale? Bye Chau Chau